del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta de la... y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sean bienvenidos todos los Millenials! Generación X, los bolines, padres de perricos, madres solteras, estudiantes, abuelitos, gifers, nilis, youtuberos, amantes de las redes sociales, los chopadres, madres, 4x4, emprendedores, creadores de memes Todos a la sociedad moderna en Proyecto Radio MX Un espacio dedicado a conocer el mundo tecnológico y social en el que vivimos Descubre las características y temas de moda de una sociedad insaciable de información y entretenimiento ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal de YouTube! Todos los podcasts, iVoox, iTunes, Spotify y todos los que le guste usted poner Ahí estamos también Y bueno, primero que nada Creo que es una fecha importante para platicar acerca de este tema Dado que ya se venía cocinando En el programa de aniversario que tuvimos ya hace un par de semanillas Dimos por ahí un bosquejo nada más de esta idea maravillosa De la que vamos a platicar el día de hoy Y con justa razón ya que se ha convertido No sé si... Yo creo que en un hermanito Porque en un hijo de Proyecto Radio MX Pues estaría medio marciano Yo creo que en un hermanito de Proyecto Radio MX De lo que vamos a estar platicando en unos momentos más Así que los invitamos a que no se despeguen Recuerden ahí está el punto com Para que nos escriban sus mensajes Ahí está la sección de chat completamente en vivo Está el teléfono en cabina Que es el 55-64-18-82-80 Y bueno, también el mensaje de voz Si no quiere que salga la llamada al aire Con muchísimo gusto Ahí también atendemos su bonito mensaje de voz Para que nos dé sus comentarios Y bueno, el día de hoy vamos a platicar Acerca de los niveles de delincuencia Bajan cuando juega la América en el Estadio Azteca ¿Usted qué opina? ¿Sí? ¿No? No, no es cierto No nos vamos a estar platicando el día de hoy de eso Vamos a estar platicando acerca de un proyecto Que se llama FUTGOL Transmitiendo emociones cada partido De eso vamos a estar hablando el día de hoy Una plataforma que bueno Pues tiene como objetivo Pues dar otro enfoque Espérate, Lopita No la quemes todavía Vamos a hablar acerca de Esta situación que a muchos les gusta Digo, en México pues creo que es un país pambolero Futbolero por excelencia Y de repente sí hay como las mismas Dicen por ahí los de Metropolítica Las mismas voces cansadas de siempre Y queremos como darle otro enfoque Ya estaremos platicando al elenco De este bonito proyecto Y bueno, como cada semana Recuerden que tenemos un hashtag Para que ustedes participen con nosotros A través de las redes sociales De Jorge Escamilla H, Facebook, Twitter e Instagram Ahí estamos Y bueno, el hashtag de esta semana es Cosas que me hacen falta por hacer Cosas que me hacen falta por hacer Ustedes nos mandan sus comentarios Dice por acá Carlos Barragán Terminar de pagar la Electra a la moto Dice por acá Este Alberto Zúñiga De hacer rappel Muy bien Por acá Santiago Dice Caerle bien a mi suegro Cosas que me faltan por hacer Por acá Vamos a ver Tenemos otro Irving Irving González Dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo perdí Cosas que me hacen falta por hacer Salir con ella Comprar mi BMW Dice por acá Ignacio Snow Y bueno, ahí está Mándenos todos y cada uno de sus comentarios Que vamos a estar leyendo completamente Exactamente En vivo Dice por acá Alexa Márquez Hacerme un tatuaje nuevo Ahí está Siempre tenemos cosas por hacer Y creo que Sobre todo en esta ocasión Era algo que tenía pendiente Su servidor Que va, insisto Ad hoc Con el tema de la estación Del sentido social De promover el tema del deporte Y creo que es un proyecto muy bonito Ya, esa es la perspectiva mía Digo, ya los colaboradores Más al ratito Estarán diciendo Cuál es su sentir Su pensar Sobre todo porque Acabamos de vivir una experiencia Bastante interesante Para todos los que creen Que el narrar un partido Lo que sea Pero hoy nos vamos a enfocar Al tema del fucho Para los que creen Que es muy fácil Narrar un partido La realidad es de que no Y Sí, la verdad es de que sí Se hace muy fácil Y la neta es de que no Hay muchos que critican En demasía A las personas Que están frente a un micrófono Y la realidad es de que Tienen un microsegundo A veces nada más Para pensar Para dar una idea Para expresar Y obviamente Cuando uno se equivoca Pues son los memazos Y empiezan ahí A tirarle calabaza ¿No? Que si este Uy, este corre rapidísimo Y las mismas frases de siempre ¿No? Ya saben Entonces Lo que buscamos nosotros Pues es ofrecer Una nueva alternativa Insisto Y sobre todo Nada más se los pongo Como pre Pues no No vamos focalizados A las grandes ligas Por decirlo así ¿No? A la primera división A la segunda ETC El plan de su servidor A través de este proyecto Pues es precisamente Mostrar El talento Que hay En el tema Pambolero Pero en ligas inferiores ¿No? En ligas de amateur Hacia las no tan profesionales Con esa intención ¿No? Igual Chicle y Pega En una de esas Pues alguno de esos jugadores Pues llega ahí A través de alguna visoría Y puede Digamos que dar el salto ¿No? Esa es la La intención Entonces De eso vamos a estar platicando En unos minutillos más Mándenos todos Y cada uno de sus comentarios Ahí los vamos a estar leyendo Recuerden Cosas que me hacen falta Por hacer Dice Vamos a ver por acá A ver si tenemos algún otro Juana Monsalve Cosas que me hacen falta Por hacer Graduarme Y hacerme profesional Bueno Después de unas buenas vacaciones Dice Ahí está Muy bien Exactamente Entonces pues ahí Esperamos sus comentarios Sus llamadas Sus mensajes de voz Y todos nosotros Puestos y dispuestos Ahora sí que vamos Y venimos en una patada Estamos en la sociedad moderna Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién? Yo Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Minuto 87 del partido Nos podemos quedar en tablas Estamos en un lugar De Latinoamérica El estadio es una hoguera Talleva el número 10 Talleva la toca La toca Gambetea Jugada de gol Jugada de gol 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 Son los tres, los diez Son latinos, los tres Son los tres, los diez Son latinos, los tres Vive Maradona, Pelé Vive Maradona, Pelé Vive Maradona, Pelé Vive Maradona, Pelé La gente brasileira Tiene todo un diez La gente argentina Tiene todo un diez La gente colombiana Tiene un diez Y son los tres, los diez Son latinos, los tres Son los tres, los diez Son latinos, los tres Son latinos, los tres Son latinos, los tres ´ i i i no que la lleva a 10 pique 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 que la tiene 10 cuando me pidas calma cuando me pidas calma son los tres los diez son latinos los tres son los tres los diez son latinos los tres i 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 Y esperemos que se conecte también a la sanísima distancia, nuestro querido Héctor Ayuso, ya nos estará indicando, me dice ahorita que en un ratito, ya está, tú nos dice Lupita, cuando esté, para ver si nos contesta, estaba preparando un curso para nosotros, así que, ¿aló Héctor? Sí, aquí estamos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí acabando entrenamiento en cancha, justamente en la cancha donde grabamos ese primer partido que ahorita platicaremos, pero ya listos para el programa. Perfecto, ahí está. Digo, uno es por el tema de la sana distancia, como saben, únicamente son tres personas aquí en cabina y la otra es porque Héctor tenía juegos, ahora sí que él sí trabaja, entonces tenía que estar allá. Y bueno, pues primero que nada, muchas gracias a los tres por estar aquí el día de hoy y vamos a platicar acerca de este concepto llamado fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Así que, primero que nada, vamos a involucrar o vamos a poner a Carlos por orden de intervención el día de hoy, lo vamos a poner así, en esta cuestión de, obviamente el proyecto va de fútbol, ¿no? Pero, por lo menos aquí en la estación, lo que se te conoce no es por el tema del fútbol. Es correcto. Entonces, ¿por qué entrar a un proyecto que no es realmente...? Pues bueno, básicamente, bueno, para la gente que no me conoce, no ha escuchado el programa, yo soy más de fútbol, ¿no? De béisbol y de fútbol americano. Y eso es lo que, lo mío, digamos, ¿no? Me metí a esto del fútbol, la verdad, porque me gustaría, número uno, salir de mi zona de confort, que es algún deporte que me gusta, más no soy conocedor de. Ok. Número uno. Y número dos, por querer hacer como que lo que siempre he querido hacer, que ha sido narrar un partido, digo, en ese caso es de fútbol, y me estoy como que calando, me estoy como que preparando y agarrando tablas cuando, si en algún momento puede ser béisbol americano, o igual fútbol, soccer, pero ya a otro, digamos, otro nivel, pues ya traigo tablas de menos. Sí, buenísimo, ahí está. Y por el otro lado, Diego, que regularmente está en el tema de la producción, aquí en Proyecto AMX, y bueno, también esta plataforma de fútbol, ahora, ¿qué se siente estar no solamente ahí con los fierros, sino ahí en el micro? O sea, al principio un poco de nervios, bueno, cuando tú me comentaste del proyecto de fútbol, yo pensé que nada más iba a estar a cargo de la producción, pero ya cuando me dijiste que iba a ser también locutor, le dije, o sea, neta, sí, o sea, pues, digo, yo sí, bueno, estudié comunicación, pero, este, la locución fue, digamos, algo rápido. No se nos da tanto eso en la escuela. Exacto. Pero, pues, ya, este, bueno, en base de cursos y así de que estar cada rato practicando aquí, de hecho, antes de que saliera la plataforma, hicimos pruebas nosotros internamente, y ya poco a poco fue como aprendí esto un poco más de lo que todavía falta, ¿no? Todavía ahí tengo unos pequeños detalles, pero ahí vamos, vamos poco a poco. Muy bien, y por el otro lado tenemos a un sensei en el tema del fútbol, de los deportes, nuestro querido Héctor, que bueno, para él, la parte técnica, obviamente, pues, es como piece of cake, ¿no? Pan comido, pero en esta oportunidad, Héctor, no sé, ¿qué viste tú o cómo fue que te llamó la atención el poder entrar a este proyecto de fútbol? Pues, ya ves que comentábamos en algún momento, te decía la plática de que si no te daba a ti, ¿no?, en la cuestión del radio, de querer transmitir algún juego en los horarios que tenías, ¿no? Pero, a mí me surge también la inquietud porque no me gustan algunas de las narraciones, ¿no?, que hay en la tele, en esa parte, ¿no?, de ya muchos locutores irreverentes, incluso groserías, temas que no están de acuerdo a los niños que escuchan un programa, un partido de fútbol, y ya no estoy de acuerdo, y te decía, vamos a hacer algo serio, ¿no?, algo donde, pues, un comentario serio, una crítica seria, un análisis serio, de acuerdo, de lo que pasa en el fútbol, que es lo que nos gusta, y de ahí, bueno, qué bueno que se dé la oportunidad, que también como que tenías esa espinita y se pudo ir formando este proyecto. Es correcto, y bueno, para voces serias, por la de Héctor, definitivamente, creo que es la más seria de todos nosotros, por ahí le sigue Diego y ya de ahí nos vamos. Pero, efectivamente, la curiosidad, sí, ya estaba, de hecho, lo había platicado con los tres en su momento, de esta cuestión de la pandemia nos vino a detener muchísimos, muchísimos proyectos que teníamos aquí en mente, y uno de estos, pues, fue precisamente el tema de fútbol, de narrar, ¿no?, en una liga no profesional, o bueno, de amateur a profesional, ¿no?, en ese estilo, precisamente para, pues, comunicar otro tipo de voz, otro tipo de mensaje, que bien lo menciona Héctor, ¿no?, de repente, sin decir nada, ya cuando dices, uy, ya está rapidísimo, ¿no?, entonces ya sabes de quién estás hablando, y cuando empiezan a decir groserías, ya sabes de quién está hablando, y cuando tiene así un estilo serio, ya sabes de quién está hablando, entonces son como muy marcados, ¿no?, y de repente lo que nosotros buscamos con esto, obviamente, es algo que, pues, requiere tablas, que todo el tiempo hay que estarle ahí macheteando y todo, pero, efectivamente, vamos por otro enfoque. En tu caso, por ejemplo, Carlos, ¿cuál es el estilo, el feeling que tú le quieres dar? Pues yo más que copiar o hacer como una cuestión de parecerme a alguien, como hacer lo mío, por eso es por lo que hay una, digo, esto también fue un ejercicio que tenemos los cuatro, que cada que empezamos a narrar un partido, todos tenemos como que nuestra, nuestra, no, 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 nuestra frase, una frase con la que empezamos el partido. Entonces, la verdad es que cuando yo quise ver a quién me quiero, no parecer, sino imitar y hacer mi estilo, yo soy más como de la época noventas, soy más noventero, por ahí estaba, en ese entonces, Raúl Urbañanos tenía, por su estilo, no, que no me agrada mucho, pero su estilo es muy didáctico, entonces dije, ah, ese me gusta, pero obviamente con mi toque, con lo mío, con lo que es Carlos. Ok. En tu caso, Héctor, ¿cómo te vislumbras tú? ¿Cómo podría la gente identificarte al momento de narrar? Mira, yo lo, mi intención es que sea, como te comentaba, algo, pues algo serio, a veces ahí con el análisis, y yo como referente, como está en esto de la narración, y es algo al que, bueno, yo admiro en ese sentido, es ahí a Jorge Sánchez, es, pues, narrador, locutor de TDN, de W Radio también en su momento, porque siempre ha sido, siempre fue mesurado en sus comentarios, ¿no?, al nunca matar a un jugador por una mala jugada, o por una equivocación a un técnico, sino siempre entendiendo que, pues, somos seres humanos, y a veces la meta, a veces lo fallas, y porque mucha gente, que ahora que jugó, o que está en los medios, critica como si cuando hubiera estado, hubiéramos sido campeones del mundo, ¿no? Entonces, ser esa parte de hacerlo con conciencia de que, pues, es un deporte, a fin de cuentas, todos podemos equivocarnos, pero hacerlo con seriedad, con ese, con esa nueva idea, ¿no?, crear un nuevo estilo en ese sentido, que creo que se está perdiendo, ahora todo es muy irreverente, muy como lo comentaba hace rato, ¿no?, muy de grosería, y se está perdiendo ese, esa narración de antes. Ok, perfecto. Y pasando a la voz, un poco menos seria, ya quedamos, la de Diego, entonces, ¿cuál es tu perspectiva, entonces? Pues, yo sí, bueno, me gusta mucho el fútbol, y he seguido muchos, este, visto muchos partidos, lo que más trato de más escuchar, porque sí, hasta sí quería ser yo igual narrador de fútbol, entonces yo siempre escucho y escucho sus estilos, hay, como dice Carlos, hay muchos estilos, pero el que más me atrae es el que está ahorita, creo que de moda, que es el de Cristian Martín. No me gustaría ser así tan llevado, porque si se pasa, se presta eso, pero me gusta a veces, este, charcoto, pero a la vez igual dar datos duros, al igual, este, ser serio, a la vez, este, igual reírme, digo, ustedes ya me conocen como a veces soy en mis narraciones, este, es como que más ese feeling que yo quiero dar, este, un poco que, pues, se divierta, ¿no?, o sea, que, que la gente, pues, viene como que cansada, viene así, este, estresada, y quiere, pues, ahora sí que divertirse, como si estuviéramos con los cuates, no sé, de hecho, así yo me siento como estoy con ustedes, o sea, estamos platicando, y a la vez, estamos viendo fútbol, platicando, comentando, pero a la vez, este, igual, así, echar el coto, ¿no?, entre nosotros, y igual, así, a veces, dar mis datos duros, también, o datos así que, de repente sacó la manga, pero, ok, ese es como que, mi estilo, pensé que iba a decir echar chela, sí, 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 nada, nada, sí, yo también. Yo también estoy pensando, ¿qué vamos a decir chela? Exactamente, y bueno, creo, creo que Héctor comenta algo muy importante, el tema de crucificar, ¿no?, de repente a la gente que está en los medios, lo decía yo en el bloque anterior, es muy complicado el estar aquí al frente de un micro y no cajetearla, porque se te puede ir una palabra, ¿no?, cambias una letra, o el apellido te recuerda, no sé, a, por ejemplo, a otro jugador, ¿no?, le cambias el apodo, ¿no?, es muy común, ese tipo de cosas. O le cambias el nombre a tus propios compañeros. O le cambias el nombre a tus compañeros. O cambiarle el nombre al equipo. O al equipo, exactamente, vayan al TikTok de Proyecto Radio X, por favor. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, sí o sí, yo siempre lo he dicho, Carlos, tiene que haber una preparación, para hacerlo hay que parecerlo y entonces hay que prepararse. Sí, claro, de hecho, hay momentos en los que, bueno, como les comento, yo no soy tan fanático del fútbol, o no es un deporte que siga cada ocho días, porque la verdad no, pero siempre trato como que, ok, el viernes me toca, no sé, Cruz Azul, Pumas, por decir alguno. Ok, van, conozco algunos jugadores de Pumas, conozco algunos de Cruz Azul, me empapo un poco de la información de cada uno, de cómo va y todo esto, y ya, nosotros siempre, sea con Héctor, con Jorge o con Diego, siempre nos compartimos como que la información, las alineaciones, las tablas de posición, luego Diego normalmente es el que saca las estadísticas a medio tiempo, pero sí hay que tener preparado algo mínimo, no vayan, como dicen en la escuela, no te vas a ir a la guerra sin fusil, irte así a una narración en vivo, a la Viva México, si está de locos. Exactamente, tú por ejemplo Héctor, en tu preparación académica, obviamente lo comentaba, pues tienes tablas, en la parte técnica, en el manejo de los tramos de la cancha y demás, ¿cómo o cuál considerarías que sería como tu virtud, en este caso, al momento de estar en los micros, sobre todo en un inicio, ahorita vamos a hablar de las etapas de fútbol, pero en un inicio donde pues nosotros narrábamos a través de un monitor y no teníamos la oportunidad de ir a una cancha, pues ahora sí que al ras, simplemente ver los partidos de tele y narrarlos, ¿cómo vivir esa primera etapa y aprovechar tus conocimientos? Pues creo que en esa parte, pues hay un poquito de ventaja, como dices ya de los conocimientos, porque te sabes ajor las posiciones, las formaciones, a veces lo hemos platicado, ¿no? Es bien engañoso el buscar la misma página de la liga, te da inacciones mal, ¿no? Mala formación, qué línea de tres, qué línea de cuatro, pero bueno, en esa ventaja, pues creo que sí, sí ayuda mucho y también la parte de, pues todo el tiempo ya, a partir de 20 años de estar en esto de fútbol, pues te da para incluso ubicar rápido a un jugador, en qué posición está y aprenderte incluso los nombres, ¿no? Creo que esa parte de aprenderme los nombres, pues cada año en secundaria conozco a 400 alumnos nuevos y me los acabo aprendiendo los nombres, ¿no? Exacto. En el fútbol igual llegan niños nuevos cada día y te sigues aprendiendo los nombres. Entonces, eso creo que aunado a la buena memoria, creo, aunado al estudio, ¿no? De las posiciones, de los parados de equipo, pues facilita mucho el poderlo narrar, ¿no? El conocer las zonas de la cancha, en dónde está ubicado el jugador, para dónde va, todo eso da mucho. Reconozco que, como bien lo comentas, estaba frente al micrófono, pues se te cuatrapean las palabras o dices algo que no tenías que haber dicho. Yo creo que en esa parte sí es, al menos en lo mío creo que sí me toca estudiar un poquito más o prepárame más para poder avanzar de la mano con la información o con los estudios que tengo. Perfecto. Insisto, vayan al TikTok de Proyecto Radio MX, por favor, terminando este programa y regálenos ahí un bonito corazón. Y bueno, Diego, en tu caso, por ejemplo, la narrativa es diferente, ¿no? Vienes de la parte, insisto, de los fierros, de decir, yo le puedo mover acá, puedo... Gracias. Gracias.